Una urgente reforma fiscal. Desde hace ya varias décadas se viene hablando de la necesidad de una reforma fiscal, pero no termina de quedar claro cómo debe ser estructurada. Algunas de las interrogantes que se mantienen en el ambiente aún ahora son las siguientes. ¿En qué se debe invertir? En este momento la preocupación es sensible en el tema de seguridad, pero resulta que el combate a la criminalidad pasa por definir una estrategia que aborde el desarrollo humano de modo que se puedan crear los espacios de oportunidad para millares de ciudadanos y ciudadanas quienes presas de la exclusión y de la desesperanza han sido absorbidos por las estructuras criminales como parte de una dinámica de subsistencia. La siguiente pregunta sería ¿quiénes deben invertir? Y en esto se ha creado últimamente una polémica al tratar de proponer un discurso igualitario sobre el financiamiento de las actividades del Estado. Esto ha creado una tensión debido a que existe una contradicción al proponer que todo el país absorba la carga tributaria cuando no todo el país goza de los beneficios de la economía. Es decir, en un país en el cual históricamente las políticas públicas han favorecido la concentración de la riqueza en pocos sectores, introducir ahora la idea de que todos somos responsables de financiar la contención de los vicios que provoca un sistema económico de naturaleza excluyente. No puede menos que provocar indignación en la ciudadanía, pero además por dos razones que sazonan el ambiente en este momento. La primera es que dicha propuesta venga de un gobierno cuya bandera ideológica había sido hasta ahora la reivindicación de los sectores más vulnerables del país. Y la otra razón es el antecedente previo que había generado expectativa y era la propuesta de grabar las utilidades de las empresas de telefonía debido a su negativa de colaborar para cortar la señal de telefonía en los centros penales y con ello evitar que se ordenaran delitos desde las cárceles. Es decir, este antecedente podría haber configurado un fondo de reparación que pudiera haber servido para reconfigurar un desequilibrio histórico que ha permitido a grandes consorcios hacer uso de la economía del país al amparo de un estado proteccionista de sus intereses corporativos por sobre la vida de las personas. Esto vulnera principios como el contenido en el artículo 1 de la Constitución de la República del Salvador que se resume en que la economía debe estar al servicio del ser humano y no al contrario. Entonces, la siguiente pregunta viene a ser, ¿en qué proporción debe invertir cada sector en las actividades del Estado? Bueno, en la medida en que los beneficios de una economía se han configurado para favorecer ciertas actividades productivas por sobre otras. Por ejemplo, el comercio por sobre el agro o configuradas para proteger los intereses de grupos específicos a los cuales se les ha beneficiado hasta con salvatajes como fue el histórico caso de los 1,239 millones de colones que fueron otorgados a Credisa por parte del Banco Central de Reserva durante la administración del expresidente Francisco Flores. Es urgente financiar la seguridad, para lo cual se requieren 2,100 millones de dólares, pero no puede pensarse en una reforma única y exclusivamente para financiar el tema de seguridad. Como han sugerido especialistas como el Premio Nobel de Economía, Tomás Piqueri, las reformas tributarias son una oportunidad para resolver un profundo desajuste en la distribución de la riqueza de los pueblos. No bastan planes de responsabilidad social empresarial, los cuales son relevantes y significativos, pero se debe avanzar a financiar el desarrollo humano y sostenido del país, tomando en cuenta que mientras se sometan a grandes conglomerados de la población a la miseria y a la exclusión, el fantasma de la criminalidad y de la violencia social será un azote para toda nuestra sociedad.